Muchísimas gracias David Dania, buenas noches. Y miembros del Partido Revolucionario Moderno en esta provincia de Liaspiña reclamaron frente a la sede de la Gobernación Provincial en esta zona fronteriza que se le otorgue un empleo en el Estado, puesto que para esto fue que trabajaron en la campaña del presidente Luis Abinader. Escuchemos. Somos gente que trabajamos, luchamos para que hoy Abinader vea en el poder. Nosotros necesitamos que la alta dirigencia del partido venga a nuestro llamado. Porque la dirigencia del partido de aquí de Comendador de Liaspiña no está haciendo caso a lo que es los empleos. Ellos están dividiendo empleos para su grupito. Fui delegado de los procesos que pasaron, los procesos pasados, tanto en las municipales como en las presidenciales. Miren el certificado que me dan como delegado, que iba a ser la primera persona en ser nombrada y hasta ahora no se me ha dado una respuesta. Y además hoy reclamando nuestro derecho. Así como todos trabajamos, todos los que estamos aquí. Veo que los empleos están llegando solo a una sola familia. Y no estoy trabajando, o sea que es difícil. Entonces hay mucha gente del partido contrario que ya perdieron, pero aún van ganando. Yo tenía una gordura, sí. Usted, yo por estar trabajando por usted, miren cómo estoy flaco y ahora no me quieren dar mi empleo. Yo quiero mi empleo, sino que vamos todo esto aquí. Si usted a las seis no salió a dar una respuesta de algo o los que están ahí adentro, vamos a armar una huelga más grande que la que le armamos en la Junta, el tipo de la Junta. Y a usted que salga ahora, así que salga ahora o hable por la ventana. Haga algo. Y a usted que se la va a armar, gobernadora, no se la va a armar al pueblo. Y a los dirigentes del PRM, gobernadora, haga su cosa bien. Llame al presidente Luis Abinabel y dígale que está bueno ya para el cambio. Era en enero y miren que metamos. Qué relajo que ustedes tienen. Ya estamos llegando casi a Viernes Santo y estamos afuera. No tenemos idea de la bichora con dulce adentro. Los PRMistas amenazaron con volver a protestar si en una semana no se le cumple lo que se le prometió en campaña. Y de mi parte es la información desde la provincia de Elías Piña.